y como estamos amigos youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal pero antes de empezar con este vídeo te pido obviamente que le des un like que te suscribas y activar la campanita de notificaciones para seguir traiéndote más contenido y bien vamos a comenzar con el vídeo ahora de los teletubbies hora de los teletubbies y bueno acá ya estamos adentro del mod menú aquí le damos que somos menores de edad le damos en el año menos de 2000 para que si nos deje comentar cuando estemos en las partidas y les recuerdo que el enlace estará en la descripción para que tú lo puedas descargar y el reto de hoy es llegar a los 100 likes vamos a llegar a estos 100 likes en este vídeo espero que me apoyen comparten el vídeo dejen su grandioso like para seguir traen los más contenidos bueno como ya bien es el mod menú del día de hoy es de black mod punto net bmt actualizar la última versión 2021 3.9 bueno algunos me comentaban que ya había salido actualización 3.15 pero no no es así no ha salido una versión sólo la versión aún es 3.9 que acá como les estoy mostrando en pantalla yo mismo revisó en la play store y dice que recién es 3.9 bueno o estar equivocado voy a buscar más información sobre eso para enseñarles y avisarles a todos ustedes y bueno los mejor los opciones que trae estemos menos funar sin tiempo luz al máximo mostrarlos al impostor la traspasa paredes no nos trae también nos trae las esquinas cotas y disfraces desbloqueados ya no hay necesidad de activar nada y bueno como ven cuando fundamos en los cargas rápidamente el kill podemos hacer sabotajes entrarnos al meternos a la alcantarilla y no nos van a banearán porque estemos menos antiman también había quise subir vídeos de un mod menú actualizada la versión 2021 3.15 pero la verdad que no aparece el mod menú no funciona por ese caso no les traje porque a la mayoría me parece que no les va a funcionar porque la mayoría tenemos dispositivos de gama media así es que por eso no lo traje porque quiero que a todos les funcione el mod menú por eso no lo traje hasta que salga una nueva actualización del 31 de abril digo de este mes perdón para así subirlo y bueno como ven a mí tampoco no se me ha solucionado este error desde la pantalla negra como ven sigo siendo un puntito la otra vez que hice el directo fue con una versión pirata no fue de la play store fue la una versión 3.15 que si podía ver pero con el mod menú simplemente sin el mod menú si no funcionaba pero también presenta fallas se me queda cuando mato se me queda el tripulante el impostor parado y no se mueve y la verdad que es fue muy mala actualización de among us esperamos que la próxima actualización que salga sea mucho mejor y bueno ya continuamos con el vídeo bueno de reportado vamos a votar por el verde la búsqueda 2 bueno vamos a votar vamos a votar vamos a votar vamos a votarle el color verde vamos vamos bueno me ha votado el azul y el verde no ha votado nadie se inyectó es un empate y también les recuerdo que se suscriban a mi segundo canal que estará haciendo directos gameplays subiendo blogs y muchas más cosas ese canal va a ser mucha diversión te invito a que te suscribas te estaré dejando el enlace en la descripción para que tú puedas ir suscribirte por si quieres divertirte y entretenerte viéndome como juego y jugaremos también con ustedes bueno ha hecho un sabotaje por aquí vamos a solucionarlo aquí rápidamente ponemos el código 75 243 25 243 correcto vamos a arreglar aquí a la vuelta el sabotaje vamos 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 a solucionar este de aquí y la verdad también a mí me había no hubiera gustado que salga ya la actualización del débil x86 el mod menú de débil que es bastante bueno es uno de los mejores más menú trae la opción de revivir tras para las paredes teletransportar nos animaciones invertir el mapa bueno pero lamentablemente aún no sale actualización esperamos a que el creador lo pueda sacar la actualización para así compartirles según ustedes el mod menú de débil x86 bueno vamos a seguir por aquí como ven el kill sin las cargas rápidamente unamos y no demora nada y bueno cracks eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo fue un vídeo vídeo cortito espero que les haya gustado el vídeo de hacer así no olviden dejarme un like suscribirse suscribirse y ver la campanita de citaciones para seguir viendo los más contenidos y me despido de todos ustedes que ha hecho el vídeo si nos vamos a estar la próxima chao chao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.